Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos Miren lo que les traigo hoy, un huevo gigante de Tiffany o la novia de Chucky, como ustedes la conozcan Pero este no es un huevo normal, ¿saben por qué? Porque es un huevo reversible y en la parte de atrás está el novio de Tiffany que es Chucky Miren, enseguida les enseño Aquí está Chucky Y del lado de acá tenemos a Tiffany Quise hacerlo un poco diferente, espero y les guste, así es que vamos a empezar a quitar la play-doh Y vamos a empezar con Chucky, como siempre lo vamos a dejar pelón Le vamos a quitar su overall A mí me encanta la película de la novia de Chucky, creo que es una de mis películas de terror favoritas Vamos a quitarle su polo Miren que bonito polo Y sus tenis con los que corre muchísimo, ¿verdad? Él corre por todos lados, así, está corriendo Vamos a quitarle sus manitas Y ya vieron que era una mano, era un cuchillo Él es realmente malvado ¿Quién les gusta más? ¿Chucky o Tiffany? Y ya terminamos con Chucky, vamos a quitar su cara Vamos a quitarle los ojos La boca Y todas las cicatrices Y por fin terminamos Les comento que los puse en un solo huevo a los dos Porque ya le habíamos dado su día especial a Chucky Ya habíamos hecho un huevo de Chucky Ahora sí, vamos con la protagonista de este video que es Tiffany Y de todas las películas de terror Yo creo que mi personaje favorito es Tiffany No sé por qué me encanta Se me hace muy linda, muy dulce, muy tierna Vamos a quitarle su chaqueta Que es de color negro Le quitamos sus manitas Tiffany se ve rarísima sin brazos, ¿verdad? Vamos a quitarle su vestido Que recuerden que es un vestido de novia Y por aquí tenemos una botita Vamos a quitarle su collar Y a la preciosa Tiffany También la vamos a dejar pelona Aunque no me gusta tanto la idea Porque ella es hermosa Vamos a quitarle su cara a Tiffany Para que la vean de cerca Miren qué bonita está Y terminamos con Tiffany Vamos a quitar la mitad de la Play Doh Que es de color rosa Y vamos a quitar la otra mitad azul Miren todas las sorpresas que guarda este huevo Vamos a abrirlo Y la primera sorpresa que se asuma por aquí Son unos bálsamos labiales De Lip Smaker Y que son de sabores A ver, los voy a sacar La verdad es que a mí los bálsamos me fascinan Y nuestro primer bálsamo es de Durazno La verdad es que huelen riquísimo y saben deliciosos Me encantan estos Este es de Durazno El de aquí es de mango Huele delicioso Estos son como de frutitas Por aquí tenemos uno que se llama Passion Fruit Island Vamos a ver de qué color es También es amarillo Pensé que serían del color Que tienen en el exterior Este es de coco Todos huelen estupendo Pronto voy a hacer mi colección De bálsamos y labiales Este es de naranja o mandarina Y este que tenemos por aquí Es como de uva Este es de piña colada Creo que hasta el momento es mi olor favorito Y el último que tenemos es de té Y huele delicioso también Creo que este es mi favorito definitivamente Y la siguiente sorpresa que se asoma Es una lamparita de Shimmer y Shine Vamos a abrirlo Yo creo que yo merezco un premio Por ser la más lenta en abrir juguetes Vamos a abrir nuestra lamparita Y miren qué preciosa genio nos salió No sé si es Shine disfrazada Yo creo que sí Pero si estoy en un error Ustedes díganme en los comentarios Si me equivoco Y díganme el nombre de este personaje Yo estoy casi segura que es Shine disfrazada Miren qué preciosa está Me encanta La vamos a poner por acá Junto con su lamparita Que ya se me cayó Vamos a seguir sacando sorpresas Y por aquí tenemos unos bloques Que tienen que hacer como un patito Vamos a sacarlos Y voy a intentar armarlos O sea ven como se hizo la más lenta sacando juguetes Y por aquí están las instrucciones Y aquí tenemos todas nuestras piezas Dos mil años más tarde Amiguitos les traigo el peor fail de la historia Y es que nunca pude armar el dichoso patito Me costó bastante trabajo La verdad es que ni siquiera pude Esto definitivamente es un gran fail Pero vamos a seguir sacando sorpresas Y por aquí tenemos slimes de las frutitas Pero miren son de un tamaño jumbo Me encantan porque son gigantes Ya saben que a mí el slime me super encanta Y este es totalmente cristal Como ya lo conocemos Es un kiwi Este slime me encanta Porque si lo volvemos a poner en su envase Vuelve a tomar la misma consistencia brillosa Estos slimes de las frutitas Me encantan Ya les había comentado en un video anterior Que pronto les voy a enseñar a hacer Estos divertidísimos slimes Pero vamos a guardarlo en su empaque de nuevo Y miren que precioso está Vamos a ponerlo por acá Vamos a seguir sacando sorpresas Y por aquí tenemos otro slime De tamaño jumbo también Pero este es una sandía Y el slime es de color rojo Miren que perfecto se ve así Se alcanza a reflejar todo verdad Además este trae unos brillitos muy hermosos Como en color dorado Si alcanzan a ver los brillitos Estos slimes me encantan Porque son como totalmente cristal Y brillan demasiado Vamos a poner nuestro slime de sandía por acá También lo vamos a cerrar para que no se nos seque Y lo vamos a poner por aquí Vamos a sacar más sorpresas Y por aquí tenemos una muy especial Y les voy a decir por qué Pero antes la voy a sacar Estas son unas pelotitas antiestrés Que ya las conocemos muy bien Pero tienen algo muy especial Y es que al golpearlas Prenden Miren Vean que divertido es esto Lo voy a hacer con las luces apagadas Pero les quiero enseñar otra Voy a poner esta por aquí Y vamos a sacar la que tenemos por acá Que es de color azul Me encantan Porque de por sí Estas me gustan muchísimo Y luego si prenden Todavía más Ahora sí vamos a probarlas Con las luces apagadas Y miren esto amiguitos Se ven increíbles ¿No? Me encantan estas sorpresas De por sí Estas pelotas antiestrés Son muy divertidas Y luego con luz adentro Aún más Vamos a poner nuestras pelotitas Por acá Que hasta el momento Son mis pelotas Y mi sorpresa favorita Del día de hoy Las voy a poner por acá Una de cada lado Vamos a sacar otra sorpresa Y por aquí tenemos Más slime Pero en esta ocasión Es de color verde Me encantan los sonidos Que hace este slime Y este miren Se corta más Que el de las frutitas Lo voy a tratar de estirar Ya vieron como se corta Un poquito más Que el de las frutitas Lo voy a volver a meter En su empaque Y lo vamos a guardar Y vamos a ponerlo por acá Vamos a sacar más sorpresas Y por acá tenemos Otro set de Gloss Pero en esta ocasión Es de los Shopkins Vamos a sacarlos Y miren Tenemos cuatro sabores diferentes Uno es chicle Otro es uva Otro es fresa Y otro es manzana Quiero ver A qué huele El de chicle Huele delicioso Y miren Estos tienen brillitos Si alcanzan a ver A ver Vamos a probar El de uva Creo que alcanzan a pintar un poquito Y huelen delicioso Huelen muy intenso Voy a poner un poco de fresa En los labios Traer esto en los labios Es algo delicioso Y miren Tiene dos imágenes Hasta ahorita que lo saqué Me di cuenta Y finalmente tenemos El de manzana Que seguro Sabe y huele delicioso Igual que los demás Miren Les digo que si alcanzan A pintar un poquito Estos me encantan Los que tienen un tono Así muy tenue Y vamos a poner Nuestros labiales Que están tan hermosos Por acá atrás Vamos a sacar Más sorpresas Que ya casi terminamos Y por aquí tenemos Brazaletes De esos que brillan En la oscuridad Es uno azul Y uno rosa Vamos a abrirlos Y los vamos a armar Y aquí están ya puestos Nuestros brazaletes Creo que me encantan Demasiado Vamos a verlos Con la luz apagada Y miren nuestros brazaletes Cómo brillan Ni siquiera ocupan La luz negra ¿Ya vieron? Me encanta Cómo se ven Luz endivinos Creo que me gustan Un poquito más los rosas Que los azules Vamos a prender Nuestra luz negra Para ver cómo se ven Todo se ve más bonito Con la luz negra ¿Verdad? Pero en esta ocasión Mis sueños no brillan Pero me encantan Me quedo con los rosas Me gustan más los rosas Vamos a seguir abriendo Sorpresas Vamos a poner Todas nuestras pulseras Que miren Aún con luz Brillan bastante Vamos a ponerlas por acá Y ya solo quedan Dos sorpresas Y por aquí tenemos Otra pelota antiestrés Pero esta no prende Pero me encanta Porque sale Un color diferente Al color que tiene En el exterior ¿Ya vieron cómo es Rosa con morado? Pero definitivamente Mis favoritas Del día de hoy Son las que prenden Vamos a poner Esta pelotita antiestrés Por acá Y ya solo queda Una sorpresa Y es Un Mitral De Spider-Man Este me encanta Porque Podemos pintarlo Y va a lucir increíble Aquí vienen Todas las pinturas Y la primera parte Que vamos a pintar Es todo lo rojo De nuestro Hombre Araña Miren que precioso está Porque es como si De verdad Estuviéramos pintando Un vitral Aunque les tengo que Decir que este No es de vidrio Es como plástico Tenemos que rellenar Cada huequito Llenamos Cada huequito Que tiene Los más chiquitos Trae un Pincel Más pequeño Y ya quedó listo Nuestro Spider-Man Nunca había pintado Un vitral Amiguitos Y la verdad Es que me encantó Esto fue muy divertido Solo basta Dejarlo secar Para poder colgarlo En cualquier lugar Esto realmente Es muy muy divertido Les recomiendo Muchísimo hacerlo Porque estoy segura Que les va a encantar Ya veremos El resultado En cuanto se seque Mientras tanto Lo vamos a poner aquí En frente de todo Y miren amiguitos Estas son todas las sorpresas Que encontramos En nuestro huevo de hoy Me gustaría saber Cual es su favorita Porque la mía Definitivamente Son estas pelotitas Que prenden Díganme en los comentarios Cual es su sorpresa favorita Antes de terminar el video Amiguitos Quiero enviarle un saludo Muy especial A María Fregoso Que es su cumpleaños Muchísimas felicidades María Quiero enviarle un saludo Muy especial también A Esmeralda Pachico Que cumpleaños Muchísimas felicidades Esmeralda A Ceci Es guardado A Julieta Mambor A Ángel Segura Desde Laurel A Marisa Stiz A América Lizbeth Rodríguez Hernández A Carla Gabriela Alonso Jiménez A Sofi Valentina Suárez A Fanny Kawai A Bárbara Aguilar A Yo Soy Vicky A Ignacia Valentina Pino Vergara A Carlos Sevilla Chani A Adriana Menjibar A Luciana Bardalés A Kay Bloquezada A Rosalia Diedécima Alejandra Paola A Los Bros De Otro Mundo A Fátima Villalpando A Miku A Kukawai A Mariana Guerrero Y a Diego Jaciel A Valentina Sartorio A María Gamer YouTube A Paola Polanco Y a Lía García A Casimerito A Fox Angel Love Chan A Ninoska Troyer A Mar Calderón A Mariana Medu Sancho A Moni Ramírez A Tutoriales A Batin A Unicornita García A Mati Canabiso Y a Tiago Canabesio A La Fersha A Shanti Toya A Luz María Coronado Pereira A Vivín X Y a Edwin Axel Hernández Díaz A Wanda Cardoso A Nata Y Teti Vlogs A Alex Gamer Troll YouTube Y a su hermanita A Nancy Santos A Berenice Flores Guzmán A Isabela Soe Rebollar A Lulululú A Anabel Cárdenas Y a Dana A Pilar Ramírez Godínez A LuGamer OFC A Morena Slime A LuMyLove A Alma Green Y Morena Green A Sara Maya Parra A Cecilia Hernández A Kevin Zambrano A Natalie Quesada A Anto Paradino A Dana Crispin A María Cielo A Yara Gómez A Jimena VN A Shada A Shadia A Ona A Las Locuras De Pame Y a Pamela Campo Verde A Ola Soy Aranza A Constanza Jara A Ivette Ramírez A Lucía A Char Gorodoski A Floppy Games A Florencia Riveros A Force of Rose A Dilderi Ricardez Hernández A Alejandro Arias A Jonathan Benítez A Gabriela Pino A Daniel Rubio A Lupita G A María Fregoso A Vanessa Etzel Durán A Luciana Rueda Mérida A La Escuela Más Loca del Mundo A Lorenza Martínez A Jessica Contreras A Mariana Etzel Álvarez Cruz A Erika Mercado A Katy Kawai A Ariana Britos A Samara Torres A Harley Quinn La Mejor A Carla Salazar A Pamela Castelán Y a su hermanita Daniela Antonella Nievas A Alexandra Gamer A Feli López A Paola Huerta A Camila Pérez A Marilu Tips A Carías A Agus Rotu A Milagros Bertolini Y a su sobrina A Laín A Paulina Rodríguez A Soy Mariana A Antihiro A Alejandra Martínez A Virginia Cisneros A Chucholo 2.0 A Danielito Cárdenas A Gabriela Ozuna A Sefi López L.O.L. A Dulce Toledo A Claudia Valles A Sofía Arispe Valda A Mia Sansevich A Carla García A Ana Ari A Jessica Jiménez A Elizabeth Bazán Pantigoso A Valeria Martínez A Jeremia Bailzel A Jane Pichard A Alian Toneato Valsino A María Valentina Trujillo Coy A Giaomi Gat Vilmont A Diana Salinas de Jesús A Rebe Torbi A Perla Valeria Pedraza Villegas A Cintia Ramírez A Vicky Chévez A Christopher Vera A Anaí Jiménez A Angelina Querinda A Joa Benítez Y a Santiago Hernández Davila A todos ustedes Les envío un fuerte beso Y un gran abrazo Ahora sí me despido de ustedes Recuerden decirme en los comentarios ¿Cuál de todas estas sorpresas Es su favorita? Si les gustó este video No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y compartirlo en sus redes sociales Nos vemos en el próximo video Chau chau